¿Qué es la temporada de saca? Las consecuencias que esto tiene en nuestro entorno ecológico y la vida humana. Es conveniente no verlo como un hecho sin trascendencia, pues los incendios que subestiman siempre tienen fuerza y llegan a ser una amenaza para la vida. El monte tiene un uso e innegable, pero todos aquellos que hacemos uso de él somos corresponsables de mantenerlo. Quizás la definición de la propiedad de la tierra propicie que los pastizales carezcan de mantenimiento y de limpieza y sean víctimas de paz y fuego. La protección civil no radica en la tensión en el momento de que los siniestros se presentan, sino en las acciones preventivas y en saber cómo actuar cuando se presenta una crisis de este fin. Promoviendo una cultura de protección civil que convoque al gobierno federal, que convoque al gobierno del estado, que convoque a la ciudadanía. Y hoy reconocer este esfuerzo que va en la participación de los tres órdenes del gobierno y que va en la participación de una sociedad corresponsable de las acciones. La prevención es responsabilidad de todos. La protección civil es una manera muy importante que debe tomar todo ente de gobierno, pero que debemos de tomar todos, desde nuestros hogares, desde nuestras acciones de la función pública. Por supuesto, sin lugar a dudas, hacer que la prevención sea una realidad para evitar situaciones complejas en la sociedad. Quiero agradecer y decirles que Acapulco trabaja y trabajará de la mano con el gobierno del estado, que encabeza el licenciado Héctor Azotillo Flores. Trabajará de la mano con el gobierno federal, que encabeza el licenciado Jorge Peña Nieto. Y trabajará de la mano con todas las dependencias y todas las representaciones en los congresos, tanto del estado como a nivel federal. Quiero agradecerles mi reconocimiento y decirles que Acapulco siempre lo recibe con los brazos abiertos. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias.